Quería hacer una comparación ahora que estamos viendo el Sistema Solar. Me pareció muy interesante hacer esta comparativa para entender un poco la relatividad del planeta Tierra y entender un poco la importancia de los planetas. 40 años, una persona que tiene 40 años, 40.4 años en la Tierra, eso equivale a haber vivido 14.782 días. Pero esos 40 años en la Tierra, para el planeta Mercurio, representan 168 años. Quiero que entiendan la diferencia. 40 años en la Tierra representan en Mercurio 168 años. O sea que Mercurio, si hubiera nacido Mercurio, tendría 168 años. ¿Por qué? Y eso tiene su explicación porque tiene que ver con la rotación de Mercurio y tiene que ver cuánto tiempo Mercurio se demora en dar la vuelta al Sol. Los años de cada planeta varían. Pero mira, ¿cuántos días habrías vivido en Mercurio? Esos 168 años en Mercurio, ¿cuántos días tiene? 252 días del planeta Mercurio. O sea que vives 168 años, pero solamente has vivido 252 días del planeta Mercurio. En cambio, en la Tierra vives 40 años y vives 14.782 días. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ahora, yo les pregunto, ese ciclo de día-noche, 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 no es algo que de alguna manera termina desgastando, porque el tiempo va pasando, va pasando, va pasando. Entonces, todos los procesos fisiológicos se mueven en relación también al día y la noche. Entonces, fíjate la diferencia. Solamente en Mercurio has vivido 252 días. O sea que solamente has tenido 252 veces en que el Sol ha salido y se ha puesto. 252 veces. Eso quiere decir que los días son más largos en Mercurio. Si los días son más largos y las noches son más largas, de alguna manera eso te permite poder tener más tiempo para enfocarte. ¿Por qué menciono esto? Porque Mercurio en la astrología, ¿qué representa? La parte intelectual. La parte intelectual, la inteligencia. Por eso en Sanskrit le dicen Buda, ¿no? Y también está la parte comunicativa, expresiva, el manejo de la información, la capacidad de recordar, la memoria, los detalles, poder enfocarte en los detalles. Es diferente la cantidad de días que vives. Tienes más tiempo para vivir cada día. Eso es con respecto a Mercurio. El planeta más cercano al Sol, el más pequeño, gira una vez al Sol cada 88 días terrestres. Ahí está un poco la diferencia. Vamos a ver el siguiente. Venus. Comparamos con Venus. Los 40 años en la Tierra equivalen a 65 años de Venus, ¿no? Aproximadamente. 65 años. Son menos años que los de Mercurio. ¿Ya? Y además hay algo muy interesante con Venus, y es que, fíjense, la cantidad de días y la cantidad de años son muy cercanas. ¿No? Son muy cercanos. 65 años y solamente has vivido 60 días. O sea, ha dado, el Sol ha salido y se ha puesto solo 60 veces en el planeta Venus. Mientras que en la Tierra se ha puesto, ha salido y se ha puesto 14.782, ¿no? Entonces ya terminas mareado con tantos días, ¿no? Pero en Venus solamente son 60 salidas y puestas de Sol, ¿no? Y, este, a mí me parece muy interesante ese detalle porque cuando ustedes estudian el signo de Libra, ¿cuál es la característica de Libra? Que es un planeta equilibrado. Fíjate el equilibrio que es de días y años. Y bueno, y Tauro también, que es el otro signo de Venus, es un signo muy bueno también en términos de desarrollo y de progreso, ¿no? Pero Libra es la parte más fina, digamos, que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, no vives tantos años, pero tu cantidad de días está por ahí cerca. Ya, ya, bueno, hay algunos detalles. Hay algo muy importante de Venus y es que, a diferencia de todos los otros planetas, Venus, la rotación de Venus es al revés, ¿no? El Sol no sale por el Este, sale por el Oeste. Tiene un giro, no es retrogresión, ¿ah? Porque la retrogresión es otro concepto, ¿ya? Venus, su rotación es, digamos, diferente a la de la Tierra y a la de los otros planetas. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué ese planeta tiene esa diferenciación tan marcada con los otros planetas del sistema solar? ¿Por qué si la Tierra gira así, Venus gira así, no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo les pregunto, ¿cuál es el tema, cuál es el asunto humano que rige Venus? ¿Con qué siempre lo vinculamos a Venus? Con el amor. ¿Ya? Entonces, yo les digo, la mayoría de los otros planetas tienen un lado racional más o menos específico, ¿no? Pero cuando se trata de Venus las cosas funcionan a veces al revés, ¿no? Tienen el concepto, ¿no? Cuando se trata del afecto, las personas no necesariamente son racionales. O sea, el afecto precisamente escapa al aspecto racional. Entonces, y eso tiene que ver precisamente con el hecho de que Venus tiene esa particularidad de que gira en el sentido contrario, ¿no? Entonces, se escapa a lo usual, escapa a lo estándar, ¿no? Porque otros planetas, digamos, si tú entiendes que son, ¿no? Tienen una ruta, digamos, específico, un giro específico, ¿ya? Eso me parece interesante. Y Venus es muy especial también porque tiene este nombre de lucero del alba. Venus, hay mañanas, hay amaneceres en los que Venus se ve muy brillante, ¿no? Muy brillante. Y hay muchos poetas que han escrito sobre esta estrella, ¿no? Bueno, lo ven como una estrella, pero en realidad es un planeta, ¿no? Y eso también tiene que ver con el concepto de belleza, ¿no? La parte estética que rige este planeta Venus, ¿no? Es muy interesante y, bueno, veamos lo siguiente. Ahora vamos con los otros planetas, con Marte. Seguimos con los 40 años de vida terrestre. ¿A cuántos años Marte equivalen? A 21 años, ¿ya? O sea, que eres más joven en Marte. Acá tienes 40 años, en Marte tienes 21 años, ¿ya? Pero mira la cantidad de días que vives. 14.352. En la Tierra eran 17.000, ¿no? O sea que está por ahí, ¿ya? Eso quiere decir que vives, tienes menos años, pero vives una cantidad de días similar. Pero es más joven entonces, ¿no? Ya, eso es bien interesante. Por eso es que Marte es un planeta joven también. Marte es un planeta con mucha energía, ¿no? Es un planeta que gira rápido, casi como la Tierra, un poco menos. Y digamos, pero gira rápido, pero sus años no son tan... No se acumulan tan rápido, ¿no? ¿Entiendes? Son 14.000 días, pero solo 21 años, ¿no? En cambio la Tierra gira rápido y sus años se acumulan más rápido. Entonces hay una proporción interesante ahí. Se le denomina el planeta rojo. Dicho color es debido a la gran cantidad de óxido de hierro que hay en su superficie, ¿no? Siempre cuando se analiza Marte, representa mucho también las máquinas, los objetos de metal, las armas. La mayoría de las armas son de metal, ¿no? Y el color pues tiene que ver con la sangre, ¿no? Cuando estudias la sangre, cuando estudias la sangre, la hemoglobina está conectada a Marte, ¿no? Persona que tiene un Marte en mal estado, un Marte con Ketu o un Marte complicado, la sangre tiende a tener problemas, o tiene problemas con la hemoglobina o tiene problemas de intoxicación en la sangre, ¿no? La sangre no tiende a estar muy limpia, ¿no? Porque ustedes saben que hay personas que, por ejemplo, tienden a acumular ciertas toxinas y hay personas que no tienen ese problema, ¿no? Ya entonces la sangre va a variar de acuerdo a la conexión que tenga Marte, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el tema del corazón como un órgano, van a ver que el corazón no está representado por un solo planeta, sino por varios elementos, ¿no? Tienes el flujo de la sangre, que es movimiento, ¿no? El flujo de la sangre es movimiento, y ese movimiento ¿qué nos da? Marte, ¿ya? La hemoglobina está conectada a Marte, pero el líquido no está conectado a Marte. Los líquidos están conectados a, puede ser un signo de agua o también a la Luna, ¿no? La Luna. Entonces, por ejemplo, las personas que nacen con Marte y Luna juntos, son personas que rápidamente se les sube la presión, ¿no? Si ustedes, alguno de ustedes tiene ese problema de que le dicen algo y ya, o sea, ya, te amargas o ya quiere responderle, reaccionas muy rápido y se te sube la sangre de la cara, eso es porque probablemente tengas Marte con la Luna en tu carta, ¿no? Debe ser un Marte muy intenso. Ya, y bueno, eso es con respecto a Marte. Veamos ahora Júpiter. 40 años en la Tierra equivalen, miren, solo a 3.4 años en Júpiter. ¿Sabes qué? ¿Sí? ¿Qué significa el siguiente cumpleaños? Ah, eso es, este... Se refiere a cuándo cumpliría la persona otro ciclo de Júpiter, ¿no? O sea, porque el cumpleaños en la Tierra es cuando la Tierra gira alrededor del Sol y regresa otra vez a su punto, ¿no? Un año, 365 días, ¿no? O sea, el retorno solar. En el caso de Júpiter o de estos planetas, cuando dice Next Birthday se refiere a cuál es la siguiente ocasión que regresa el planeta al punto de partida, ¿no? Según tu fecha de nacimiento. Ya, entonces, este... Bueno, pero eso no lo vamos a mencionar. Bueno, en el caso de Júpiter son 3.4 años. 40 años en la Tierra, 3.4 años en Júpiter. Pero miren la cantidad de días. Son 36.055 días. Es prácticamente casi el doble de lo de la Tierra, ¿no? Vives, tienes menos años de vida, pero has vivido más días, ¿no? Más días. ¿Quiere decir que los días duran menos de 24 horas? Claro, 9 horas más o menos. En Marte, en Júpiter, un día, día-noche, ¿no? O sea, lo que es un día en la Tierra equivale a 9 horas 55 minutos. O sea, estar en Venus es un día que hayas luz, es todo un año. Sí, sí, más o menos, sí. En cambio, en Júpiter, en 9 horas ya pasó día-noche. Ya amaneció, se ocultó el Sol y volvió a amanecer en 9 horas. Entonces, fíjate la velocidad en la que se mueve Júpiter. Es un planeta enorme, pero se mueve rápidamente, rápidamente, ¿ya? Se mueve rápidamente, así que... Y la cantidad de días que vives es enorme, pero... O sea, se mueve rápidamente, pero para girar alrededor del Sol se toma su tiempo, ¿no? Por eso que Júpiter no es un planeta que te dé efectos rápidos. No te da efectos rápidos, se toma su tiempo, ¿no? Por la cantidad de... el tiempo que se demora alrededor del Sol. ¿Cómo que está relacionado? Júpiter es un planeta sumamente importante en temas de salud porque el sistema inmunológico, por ejemplo, está relacionado a Júpiter, ¿no? Y también todos los problemas o desórdenes digestivos tienen que ver con Júpiter. Tiene Júpiter-Raju, unas personas con Júpiter-Raju, por ejemplo, tienden a aumentar de peso rápidamente, ¿no? Los dulces, toda la glucosa se acumula rápidamente, ¿ya? Ya, entonces, este... Eso... y, bueno, otras cosas más, ¿no? Pero el sistema inmunológico es muy importante para Júpiter. Y si alguno de ustedes se dedica a temas de curación, terapias alternativas, o hace Reiki o cosas así, tener un Júpiter bueno es muy importante porque si tú has nacido con un Júpiter muy bueno, tienes esa capacidad de realmente curar a otras personas, ¿no? Cuanto más... Cuanto mejor posicionado esté Júpiter y con otros planetas con buena energía, hay personas que tienen ese don, ¿no? De curar, ¿no? Solamente necesitan... tocan la frente, ¿no? Bueno, hay un montón de estafadores también, ¿no? Pero también hay gente que tiene el don, ¿no? Hay gente que tiene el don que tú realmente te das cuenta, ¿no? Que te hace el tratamiento y te deja bien, ¿no? Desde personas que hacen tratamientos, este, digamos, solamente físicos hasta la parte más energética, ¿no? Y bueno, Saturno, con esto terminamos esta parte. Saturno, los 40 años en la Tierra equivalen a 1.37 años en Saturno. Un año nada más, un año y algo, ¿no? ¿Y cuántos días han pasado? También una buena cantidad de días. Saturno es el planeta que se toma más tiempo para los años, ¿no? Mira, ¿cuántos años? 40 años y ahí solamente ha pasado un año. ¿Ya? Por eso es que como Saturno es el que se toma más tiempo en hacer su órbita alrededor del Sol, dentro de nuestra astrología, digamos, dentro de la astrología védica, dentro de la Tierra, nuestro factor que mide el tiempo, el factor del tiempo está más controlado por Saturno. Si naces con un buen Saturno, eres muy bueno planificando, organizando, ¿no? Eres una persona que maneja bien los tiempos, ¿no? Saturno te da esa capacidad de asumir responsabilidades grandes, ¿no? Hay personas que tú ves que manejan, pues, empresas grandes y transnacionales, y tú dices, ¿cómo pueden soportar el estrés de estar acá, ver esto y ver lo otro, no? Tanto negocio, ¿cómo no se, no se, no? Es porque tienen un Saturno fuerte, ¿no? Entonces, se organiza muy bien. Todos estos hombres exitosos de, ¿no?, que hacen empresas importantes, o tienen un Júpiter muy bien posicionado, o Saturno bien posicionado, o los dos planetas también. ¿Ya? Ya veremos algunos casos de eso hoy para ti. Ah, y me comentaste, la gente, lo de Júpiter recién, que es el protector de la Tierra. Ah, claro. Ahí, este, eso es lo que decíamos un poco sobre el sistema inmunológico. Es el gran protector del planeta Tierra, ya que es tan grande que atrae a los asteroides y cometas que podrían terminar con la vida de nuestro planeta. Júpiter es como el protector del sistema solar también, ¿no?, sobre todo de la Tierra, porque en el, hubo un año específico en el que un asteroide, este, golpeó a Júpiter. Sí, 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 un año, no recuerdo ahorita la fecha, en el noventa y tanto, un asteroide golpeó a Júpiter. Entonces, este, obviamente Júpiter lo atrajo porque, por la masa que tiene, lo jala hacia sí y ya lo deja pasar hacia otros planetas, ¿no? Pero cuando ese asteroide cayó en Júpiter, este, prácticamente no lo hizo mucho, ¿no? O sea, Júpiter lo recibió y siguió, ¿no? No hizo mayor modificación. Es la gran capacidad. Por eso, los que nacen con un buen Júpiter se recuperan rápido, ¿no? Hay personas, mira, cuando tú naces con un buen Júpiter, te ayuda, primero, porque tu recuperación es rápida. Segundo, porque te predispone a justo, encuentras, justo el médico que, el mejor médico que ve ese tema, justo lo encuentras, ¿no? Justo, si estás en un buen periodo de Júpiter, justo te vas a ver que, justo el médico sabe de ese tema y te da un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, también te da como esa ventaja, ¿no? De poder recuperarte bien, encontrar médicos, este, o que te hagan el diagnóstico correcto y los tratamientos surten efecto rápido, ¿no? Le digo una pregunta, y cuando está Júpiter y Saturno, porque dices que Saturno también te da, bueno, disciplina, ¿no? Claro. Si Júpiter y Saturno están juntos, ¿es bueno para una persona? Claro, es bueno. Son los dos planetas con órbita más larga y, este, combinado. Va a depender del signo, ¿no? Va a depender del signo. No le quita energía a Júpiter. Ahí no le quita energía. No, 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 comparten, comparten. Depende mucho de los grados, depende del signo en el que estén. Normalmente los dos planetas juntos combinan bien, ¿no? Combina bien en términos de ser personas muy maduras, personas que toman decisiones con bastante, digamos, viendo el bienestar de otras personas, ¿no? Sí, 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 tiene su ventaja, ¿no? Tiene su ventaja. Depende de los grados, porque también pueden entrar en conflicto entre ambos, ¿no? Entonces, no, yo soy muy dadivoso, ¿no? Júpiter es muy dadivoso. Cuando hay una persona que siempre comparte, invita, Júpiter le gusta eso, ¿no? Hacer cosas suntuosas, hacer una cena así con mucha comida y todo. Pero, para decir, sobre todo en la salud, en la salud, en la salud médica, podría poner al hígado más lento, ¿no? Claro, claro. Si está Júpiter, ¿qué? En el Saturno, como dijo ella. Sí, sí, claro, claro. Depende del signo, en realidad. Si está en un signo donde Júpiter está debilitado, se pone súper lento. El proceso de los carbohidratos, del metabolismo de los carbohidratos, se va a complicar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en algún contexto puede marcar cierto equilibrio, ¿no? Puede ser equilibrio. Porque después, de repente, la persona lo mesura en el consumo de tus dulces, por ejemplo, ¿no? Si tienes un buen Saturno con Júpiter, la persona ya no se mide, ¿no? Ya no come muchos dulces. Entonces, son sutilezas que hay que ver ya cuando hagan el curso. Vamos a ver las sutilezas. Ya. Y bueno, y entonces entramos a otra parte, que es el tema del factor tiempo. Es decir, ¿por qué? chloro, las amadoras. Es decir, ¿no?